Y atención a los más jóvenes, porque esto seguro que os va a interesar. Marca ha lanzado en exclusiva la colección completa de películas de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Por primera vez en nuestro país puedes conseguir esta edición integral para coleccionistas y revivir toda tu infancia. Acompaña a Goku y a sus amigos en todas las etapas de su vida en un total de 19 películas y 3 especiales de televisión. Así que no esperes más y entra en esta web, en esta dirección, dragonball.marca.com La repito para todos aquellos que sois fanáticos de Goku and Company, de Dragon Ball. Dragonball.marca.com Y haz tu pedido con envío gratuito a domicilio. Insisto, 19 películas y 3 especiales, serie inédita propia para coleccionistas de Dragon Ball. Dragonball.marca.com Mola, ¿eh?